No estás solo así, culiao ¿No te falta uno? ¿No te falta uno? ¿Cómo van? Están todos estudiando Están nerviosos Están nerviosos ¡Ey viejo! Si están cansados, te dan el cambio ¿Cómo te falta? Y bueno, ¿qué querés creer? Ahí está, ahí está Ahí estamos revisados ahora Ahí está, ahí está Corta enseguida, David Corta enseguida En el arco tuyo, Rosa En el arco tuyo, Rosa Acá, acá Acá, acá Saltale, saltale Qué bien centro, José ¡Gol! 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 Lo dirigí a Jimmy Abarón ¿Qué? -No, no, ¿qué? Ah, me creí que lo dirigí a este ¡Venga a Margo! Este es Margo, este es Margo ¿De qué día le encuentra? Dami, dale!